9 Salen las participantes de esta prueba La salida es mala para la Jempara Greg News Está quedando en el último puesto Tiene Taipei a tomar el primer lugar High Darling se acomoda en el segundo La Yegua Abuela Acaba al tercero En el cuarto lugar por dentro anda la Yegua Star Dream Luego por fuera Royal Slato Más atrás está quedando Massachusetts Se quedó en el último puesto el 4 La Yegua Greg News En la Copa High Power 2009 Está desplazando por el centro Ahora High Darling Taipei quedó en el segundo Star Dream corre en el tercero Abuela Acaba corre en el cuarto Del primero al cuarto 5 cuerpos Luego viene quedando Royal Slato con Massachusetts Sigue el 4 de la Jempara Greg News en el último puesto 23-3 La marca para los primeros 400 metros Se estrella en las posiciones Cuando Abuela Acaba el 6 Desplazó y se viene a dominar la carrera En el segundo Taipei En el tercero High Darling En el cuarto lugar por dentro Star Dream Cuando están girando el último codo Para enderezar en la recta final La de Tracte Ve la emoción de ganar Abuela Acaba está tomando ventaja En el primer lugar de dos cuerpos La Yegua Taipei permanece en el segundo Royal Slato viene avanzando por el centro Para el tercero Adelante Abuela Acaba La Yegua Taipei permanece en el segundo lugar Con Royal Slato en el tercero Porque Abuela Acaba le pone nombre De la Copa High Power 2009 Adelante Abuela Acaba al final La Yegua Massachusetts para el segundo Dominan seis Abuela Acaba Ganó Abuela Acaba Segundo Massachusetts Tercero para Royal Slato En el cuarto Taipei Quinto les empara Greg News Luego High Darling quedando a Star Dream En el último puesto Homushua weit cabrera Investigación La Yegua También En el tercero De la hoja B Broken Uneto Ed ¿ way O